Vámonos hasta la Ciudad de México, porque México justamente genera en promedio unas 117 mil toneladas de basura al día, lo que representa aproximadamente un kilo de basura por habitante. De ella, el 70% se va a ríos, bosques y barrancas, afirmó el Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Rafael Pachano Alamán, al asistir a la presentación del proyecto de la planta de termovalorización de la Ciudad de México. Ahí hizo un exhorto a los estados y municipios a seguir el ejemplo del gobierno de la capital del país y adoptar tecnologías que han demostrado su rentabilidad y son operadas con éxito en muchas ciudades del mundo.